Un hombre fue capturado en flagrancia por la policía tras asaltar a un empleado de la empresa Afinia, en el barrio Primero de Mayo de Valledupar. El capturado, armado con un objeto contundente, intentó despojar al empleado de sus pertenencias y equipos de trabajo. La comunidad alertó sobre el suceso, lo cual permitió la rápida reacción de las autoridades. Una patrulla de policía captura en flagrancia de un hombre señalado de haber cometido un hurto contra un empleado de la empresa Afinia. El hecho ocurrió en el barrio Primero de Mayo, cuando el trabajador realizaba sus labores habituales de revisión y mantenimiento de servicios eléctricos. Según las versiones de testigos que presenciaron lo ocurrido, el capturado, quien se encontraba armado con un objeto contundente, interceptó al empleado con la intención de despojarlo de sus pertenencias personales y de equipos de trabajo pertenecientes a la empresa. Gracias a la oportuna alerta de la comunidad, una patrulla de la policía llegó rápidamente al lugar. Logró detener al individuo en el acto. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de hurto a persona. Por su parte, el empleado de Afinia, aunque afectado por el susto del incidente. A toda la ciudadanía valduparense, a nuestros hermanos vecinos de La Guajira y del Magdalena, les extendemos una invitación muy especial para que todas sus compras decembrinas las realicen aquí en la Central Mayorista de Abastos Mercabastos Valledupar. También queremos desearle una feliz Navidad y un próspero año 2025.